Hola Hola No pareces contento capitán No pierdas este ¿La espeque? Si este tío nunca ha tenido esperanza No tengo ni puta idea de para donde estoy yendo Sí, sí, sí Hola, hola ¿Cómo estás? Bien, gracias Abajo del todo a lo mejor Aquí ya he estado y es donde está el tío este Mirad mal, ya te he encontrado, coño No, 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 no ¿Qué es esa cosa? No es una cosa, Simpson, no es una cosa Es el cuerpo de un Saimiri Y la cabeza De mi querida gata Siamesa, Soshana Mírela, Simpson no te va a hacer nada Es un buen jingle Verá, encontré a Soshana cazando ratas en la sala del reactor Cuando capturamos el submarino Unos meses después Se moría de cáncer intestinal Y entonces me topé con este mono con el cerebro prácticamente frito Mordisqueando un detonador en Belice Por favor, señor Blazkowicz, guarde su hacha Me está poniendo nervioso Este no es solo mi animal favorito También, también es mi logro Mi logro científico Más importante Pues sí Sí, eres importante ¿Tienes hambre? Toma, pececillo Verá Para realizar un trasplante entre especies Hay que A Conectar bien las espinas dorsales B Harmonizar unos sistemas biológicos Respiratorios Y circulatorios totalmente distintos Vale, lo pillo Ahorrame la jerga científica ¿Pero qué hago? Soy un viejo catch que ya he tenido un día largo Y yo Lo siento Veamos ¿Quiere algo para dormir, Jingle? No No quiero Estar ocupado Distracciones Ah, ya, entiendo Entiendo El dolor Es algo personal Pues Tengo la distracción perfecta para usted, Jingle Mire, hace unos días Ania me pidió que construyera una galería de tiro para los combatientes a bordo Ya casi está Pero Estaba probándolo con un viejo dron alemán para hacer prácticas de tiro Cuando esa máquina Verkaktes se me puso en plan Adolf Hitler Y se volvió mesugena Ahí dentro Así que lo encerré ¿Le importaría entrar y destruirlo? Y, y No dude en probar mi galería de tiro y decirme qué le parece Cuando haya terminado vuelva y deme su opinión Vale, echaré un vistazo Se lo agradezco, gracias La galería de tiro Voy a tener que perseguirte, ¿no? Te la pintar, sí Te la pintar, sí ¡Suscríbete! Debería tener más cuidado con sus experimentos. Sí. Pero bueno, a ver... ¡Ay, qué guay! Estos robots de los huevos ahora te dan... Me ha acojonado. Supongo que me va a decir de probarlo, ¿no? Sí. Bueno, a este ya le he disparado. ¡Ping! 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 ¡Ah, no! Joder, qué malo. Me gusta re... Tigo... Si están los bichos ahí abajo, será para eso, ¿no? Pues no. Parece que no. ¿Veo? Bueno, a ver... Pues yo voy a por mi munición, ¿eh? Estaba arriba, ¿no? A ver qué tal va el viejo. He cogido una mejora y no tengo muy claro de qué... Joder... Está bien. ¡Ah, bien hecho, Jingle! ¡Usted sí que vale! Ger Blaskovich, su dama Anya, estuvo aquí preguntando por usted. ¡Oh, oh, oh, sí! Anya ha encontrado las notas de Caroline sobre la... O sea, escúchame con él. Habla poco, ¿no? Sí, la verdad es que no ha dicho... Es medio mudo, ¿no? Que va... Habla mucho. Solo que, pues, no está de humor. La tipa esta estaba arriba... Porque me acuerdo que estaba arriba. Pero no sé a dónde. F. Es fantástico, ¿no? Tengo que ir ahí. No sé nada. El señor profesor ha hecho un poco. No sé nada. 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 Saludos. Tengo que subir unas escaleras. Ah, pues no. No era subir, era bajar. Oye, ya. Hace un percibo su olor aquí dentro. Encontré las notas de Caroline sobre la célula de la resistencia en Nuevo York. Conozco su situación exacta. ¿Puedes ir a buscar a Ferbos? Ha vuelto a levantarse tras la operación y le pedí que me trajera un poco de nitroglicerina del almacén de munición, pero no ha regresado. Ve al almacén, junto a la galería de tiro, quien encuentra. Vengo de ahí. Voy a reunirlos a todos y prepararnos para el siguiente paso. Ya casi hemos llegado a Nueva York. Hija puta, ¿eh? ¿Cómo le digo que me voy contigo, Caroline? Y que me vea desvanecerme. A lo mejor ya lo sabe, pero... Hace como que no. Igual que yo. La verdad, este está aquí abajo. Hola, Ferbos. Y ese brazo. Por favor, ayuda. ¿Pero qué te ha pasado? Que intenta matarme, Blasco. Eso pasa. ¿Alguna vez te has dormido plácidamente? Solo para despertar al ser golpeado en el ojo por tu propio bravo... ¡Protésico! Lo apagué. ¿Eso es normal? ¿Qué ha dicho él? Algo sobre que hay una curva de aprendizaje y aprender a confiar en el aparato. No sé. Entre tú y yo. No lo voy a usar próximamente para ir a mear. Quizás es como un perro. Pero si pareces débil, atacará. Demuéstrale quién es el que manda. Vale, vale. Tú solo. Quédate ahí. Listo para actuar en el caso de que parezca que voy a... Morir. Vale. Allá vamos. Buen chico. Qué chico tan bueno. Joder, perro tramposo. Para. Por el amor de Dios. Te tengo. Bien. Todo va bien. Cálmate. Buen chico. Con chico tan bueno. ¿Estás... ¿Todo bien, comandante? ¿Ah? Sí. Todo bajo control. Todo bien. Vale. Ven al timón. Bien. He leído las notas de Carly. El grupo de la resistencia de Nueva York se oculta en lo alto del State Building. Pobrecito, tío. Le tiembla un huevo. ¿Ahora se acuerdan que a esa altura los niveles de radiación son tolerables? Sin duda. Bien. Sin embargo, no podemos volar hasta allí en nuestros helicópteros nazis. Lo peor es que eso existe. Y aunque no sea... ...robot. Puede pasar algo parecido. ...con ellos, pero en las notas de Caroline no lo dice. Joder. Entonces tenemos que ir por tierra. Presentarnos de forma correcta, cara a cara. Por tierra. Toda la ciudad está saturada de radiación de la bomba atómica nazi. Son niveles letales y vamos sin llevar equipo de protección. Bueno, Anya, este equipo... Esta armadura le protegerá de la radioactividad. Imagino. Por eso te lo explico. ¿Te encargarás, Blasco? Pues te has vuelto un debilucho inútil. Siempre quise errar la gran manzana. Genial. ¡Bombate! ¡Déjale allí! Pues claro, jefe. ¿Puedo ayudar? No lo sé, chica. ¿Puedes? Primero a favor. Cinco grados, un luego todo recto. Claro, Rubita. ¡Eh, gran cuñón! Ven cuidado con los cocodrilos. ¿Cocodrilos? ¿No están las alcantarillas de Nueva York plagadas de cocodrilos? Y yo qué sé, soy de Texas. Santo Dios. Hombres, mujeres, niños. Ya no gritáis más. Pero aún puedo oiros. Habéis acojonado, hijos de puta. No sé yo, eh. Algo me dice que esta gente no estaba para hacer cosas, ¿eh? O sea, el anime realmente no es otra cosa que he dibujado japonés. Así que técnicamente... Japón también es nazi, pero quiero decir... ¡Eh, Blasco! Cruza por la ciudad bombardeada hasta que llegues al State Building. Cuanto más rápido, mejor. Pergus, corto y cierro. Un poquito. Le tiraron bombas atómicas. Así que realmente está aún... Si te pones a pensar, Están incluso mejor. De lo que debería. ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Está ahí arriba! Vale Están duros con el puto trajetito de los huevos Por eso el arma es una mierda Buenas ganas ¿Qué tal? Bien Debería ponerme a mejorar mis armas ¿Cómo? Esta es la que más uso yo ¿Qué suena? Es un robotito Los robotitos aquí son peligrosos Ah pues no Hay ninguno que te dé más vida De por sí, o sea, vida Hay uno que es secreto Bien ¿Qué ha pasado? También te digo que puedo matar A dos armas Pero disparándoselo con una Porque yo nunca apunto Y así puedo llegar a más munición Coño de default ¿Hace mucho que no te vea yo por aquí? Coño, coño, bicho Pa' acá Coño, coño, coño Coño, coño, coño Coño, coño Hay otro robot de los huevos Por aquí cerca Eso sí, noto que tú tienes menos vida Pero los bichos también tienen menos vida Ya lo sé Pero como siempre te digo Yo juego en general Al juego en concreto El resto por el momento me da Igual El Doom por ejemplo Es un juego que me va a pasar Lo tengo pendiente En la lista Es más, concretamente Es de los últimos Que me voy a A yo A pasar La madre que te parió La madre que te parió Qué susto me ha dado No 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 El Stake Building queda lejos, Caroline. ¿Me ayudas a alumbrar el camino? Los perros son normales. Ah, no, 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 no son normales, no son normales. Parecían normales. No, se me ha pagado el mando. Nada, voy a palmarla. Quedan pocas balas, sí. Una pena. No toques. Documento. Quedan muchas balas. ¿Por aquí? Che. Ya me jodería. Voy a ver qué hay por aquí. ¿Hola? Y aquí me voy a poner esta. Y ahora tengo las dos tipos de municiones. ¿Qué más uso? La madre que lo parió. Pero si esto no... No toques. No toques. No, 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 no. ¡Gracias!